El sueño de cualquier humano siempre será el de ser mejor cada día y superar las barreras físicas a las cuales estamos atados. Es por ello que existe una gran admiración hacia los personajes de cómics, ya que estos están dotados de grandes habilidades y poderes que los separan de las personas comunes y corrientes. Muchos van desde la superfuerza a través de objetos físicos o bien poder volar y ver a través de las cosas. Estas son las razones que nos motivan a tener esos superpoderes, pero para que mantengas la ilusión, algún día podrás hacer algunas de estas cosas y te mostraremos los 5 gaches tecnológicos que te darán poderes como tus héroes de cómics favoritos. Spider-Man es una excelente película y es que además del atractivo del superhéroe arácnido, también se juega con la idea de volar como lo hace uno de sus villanos, el temible Duende Verde. Y es que el planeador que utiliza es muy llamativo y atractivo, algo que casi cualquiera desearía tener. Pero ¿qué pasaría si alguien lo intentara llevar a la vida real? Pues alguien ya lo hizo y su nombre es Flyboard Air, creado por el campeón francés de motos acuáticas Frankie Zapata y fue presentado a finales del 2015 en Barcelona. El vehículo es una espectacular evolución del Flyboard que utiliza la propulsión de las motos de agua para impulsarse en el aire. Solo que en esta ocasión la unidad impulsora está integrada en el propio dispositivo y por lo tanto lo hace independiente para moverse en cualquier dirección. Para pilotarlo solo hace falta un casco y un mando de mano tipo joystick que sirve para control de la dirección y la altura, para que al mover al cuerpo no se desequilibre. En sus propias palabras, es muy fácil de pilotar y estaría en unos años casi listo para ser comercializado. En definitiva, querrás tenerlo y sentirte todo un villano. Triton Jeels Entre los superhéroes del cómic más conocidos está el gran Aquaman, rey de la Atlántida y señor del mar. Y es que entre sus muchos poderes destaca el de respirar bajo el agua y sin duda uno que la gran mayoría de las personas quisiera tener. Y hoy en día, gracias a la tecnología, se ha logrado casi igualar. Todo lo que necesitas son las branquias artificiales del Triton Jeels. Un dispositivo que cuenta con un microcompresor que filtra el agua y extrae el oxígeno de esta. El Triton Jeels fue creado por el surcoreano Jabun Jeon. Estas branquias le permiten al usuario descender hasta 4,5 metros durante 45 minutos y prácticamente le dan la habilidad de respirar bajo el agua. Se filtra el agua a través de diminutos poros y extrae el oxígeno presente en ella. Después, el dispositivo que funciona con una batería de iones almacena ese oxígeno en un pequeño espacio, a modo de tanque. Pequeño y ligero como una pequeña máscara. Es perfecto para practicar snorkel y otras actividades subacuáticas recreativas. Pero en un futuro sus usos irían mucho más allá, con una importancia incalculable. Por ejemplo, como herramienta de rescate y salvavidas. Y por qué no, para aquellos que quieran cumplir esa ilusión de respirar bajo el agua sin tanques de oxígeno. Si bien no es como tener branquias en tu cuerpo, pero sí que te dará esa sensación de tener el poder de respirar bajo el agua. Aunque lo de ser el rey de la Atlántida te quedará algo más difícil. Este Alt Quantum Uno de los deseos clásicos del ser humano es el poder de convertirse temporalmente en invisible. Así como lo hace la Sue Storm de los Cuatro Fantásticos. Bien sea, para buenas razones, objetivos algo oscuros. Para todo ello se ha creado este Alt Quantum, la tecnología que recibe este material de desarrollo canadiense. Lo que se sabe por tanto de esta tecnología es más bien poco. Sí que se ha revelado, en cambio, que no utiliza cámaras, baterías, espejos ni lámparas. Su funcionamiento pasa por el tratado de ondas de luz de su alrededor. Además, es muy ligero y barato. Según Kramer, el presidente ejecutivo de la empresa, es efectivo y solo podremos notar su presencia si caminamos derechos hacia el punto donde se oculta. Aunque no sea igual a los poderes de invisibilidad, sí que será posible en unos años su existencia. Y vaya que será algo interesante de probar, para sentirse así uno más de los Cuatro Fantásticos. Pastillas de Inteligencia Focus X ¿Quién no ha imaginado alguna vez tomar una pastilla y transformarnos al instante en alguien que jamás imaginamos ser? En alguien por encima de nuestras capacidades mentales. Y ser tan inteligentes como el profesor X o como el mismo Tony Stark, persona ficticia detrás de Iron Man. Pues la ciencia, en su afán de más, ha creado el Focus X, el cual ha sido probado clínicamente para mejorar la concentración al 32%, mejorar el pensamiento creativo, energía de impulso, mejorar la memoria y el aumento del índice de inteligencia en un 47%. La píldora es un tema álgido en Estados Unidos, siendo usada por hombres de negocios y científicos prominentes. Algunos científicos han afirmado que la píldora da una ventaja injusta a aquellos que la toman y quieren que el suplemento sea prohibido. El suplemento tiene su efecto más pronunciado en los hombres, debido a la reacción de los ingredientes del suplemento llamado Gen NXN3, que solo está presente en el ADN masculino. La mayoría de los usuarios reportan haber tenido capacidad memorial mayor, estar súper concentrado y con altos niveles de energía. Algunos usuarios también reportaron niveles de estrés reducidos asociados al alto nivel de carga laboral. Huesos de metal El gran Wolverine es uno de los superhéroes más icónicos y atractivos de la pantalla grande y del mundo de los cómics, tanto por su personalidad rebelde como por sus poderes, pues tener los huesos de metal hasta el punto de ser casi inquebrantables debe ser algo bastante genial. Y gracias a los científicos en la actualidad se tiene algo bastante parecido, y es la espuma de titanio, un material creado por el Frankhofer Research Group de Alemania. Este se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio, que es colocado entre dos láminas de acero procediéndose a calentarse a 650 grados y añadiendo unos agentes de unión especiales al hacer esto. El titanio se adhiere a la matriz del poliuretano, que se vaporiza junto a los agentes de unión, quedando como resultado un enrejado de titanio que es sometido a un tratamiento térmico para su endurecimiento. Su principal característica es que es flexible, posee una alta resistencia química y mecánica, siendo también bastante ligero con una rigidez sorprendente. Y es por todo esto que es el sueño de cualquier seguidor de Wolverine. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T.